La vaina buena carajo Indudablemente que esto será el acontecimiento musical criollo del año Donde todos son invitados Súmpele pata al camino Música de Venezuela Al instinto de Andri José Urbina El caicareño Y su pana Ángel Bisprieto Ángel Bisprieto Producciones 100% caicareños La novilla reventadora de ojo avispago y coqueta De ojo avispago y coqueta La veo en este rodeo azaray un poco inquieta Si sigue la orejadera le voy a poner en cuenta Mejor dicho novillita le aviso para que sepa Para que sepa No me haga soltar la soga porque después que esté suelta Al trajolearle mi lazo ese no se me ha revuelto No se revuelca, no se vaya lamenta después que en media cabeza La lleve a mi botalón sin oponer resistencia Y ya después de amarrar la taco con mi experiencia Al agarrarle la mota me le voy a la paleta Al agarrarle la mota me le voy a la paleta Y al jalarla por dios santo se acuesta Porque se acuesta Porque se acuesta Y ni una vez guayuquea rindas hay que desequieta Sepa que una re se fue ya patas arriba y abierta Ahí me tocará mostrarle como un cuchillo se asienta Con tierra juicio y guapi en la pata una silleta Y se pone lenguejoso que corta pelo y afeita Y sale soñando carne cuando deja la cubierta Ahí la cubierta le estoy diciendo Novilla que la pasión no se tienta Si usted no va a estar segura que va pa'lante y resuelta Mira que el tigre con hambre come la obre con tuiceta Y el hueso para picarlo se acomode en la horqueta No me obligue al sacrificio por dios no me comprometa Novilla reventadora Vele el ojo y haz de alerta Que no es la primera mota que mi hueso que aprieta ¡Suscríbete! 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 Asimila, me perfora el corazón, pecho, pulmón y por ahí se me encuadrila Es que la amo con pasión y devoción mientras que ella me vacila No quiere andar por delante, no cabrece, hace planta y no se me agila Eso me hace beberrón y ella sigue tan tranquila Será que no ve el amor que refleja en mis pupilas, pa' no tener compasión con el hijo de Castorila Tristeza, dolor y llanto todo se me recopila, por eso mi triste canto por la tabana ventila Y así es que un hombre en el campo viviendo se descarrila ¡Suscríbete al canal! Por aquí voy rumbo al pueblo en Guayabao con un sol que me encantila Me agacho más el sombrero pa' dominarlo y es cuando más me fusila Taloneo más mi potranco porque no aguanto la angustia que me vigila Y siento que en cada tranco, ay Padre Santo, el alma se me destila Me le voy a poner serio al dolor que me aniquila Y no marcarme un terepo todavía en esta mochila Pa' comprarme otra botella en lo que humor no espabila Y hoy amanecí bien jumbo con tus recuerdos en fila Y a mi grabadora vieja se le esmayaron las pilas De tanto escucha un pasaje que echa a perder con archila Mucha gente me critica porque tengo varias hembras Pero yo quiero que sepan que trabajo duro para mantenerlas Soy el hombre más feliz, soy el hombre más feliz Cuando me pesa una negra o me acaricia una blanca O me apurruña una rubia o me muerde una morema En fin, yo las amo dadas de corazón Sean catiras o trigueñas, mi vida son las mujeres No puedo vivir sin ellas Quien no le gusta a una hembra no tiene sangre en las venas Tendría que no verlas nunca pa' no animarlas O no existir en la tierra o me tengan prisionero Donde no pueda tenerlas O vivir solo internado como un tarzán en la selva DJ Ángel Bisprieto Como toros y marrón corriendo por el cajón de la Arauca y sus riberas Así ve esta llanerita soltando coplas bonitas entre frontera y frontera Llevando alegría a los pueblos, joropas nuevos como toda una llanera Mis coplas en la sabana, colombo venezolana, ciento por ciento veguera Las canto a tiempo completo, para nadie es un secreto que nací para complera Gracias a mi Dios le doy, por él yo soy árbol de buena madera Árbol de buena madera Yo soy la brisa que peina desde el agua a las palmeras Soy aquel llanero estera de noche en la mañosera Romance de luna llena que luce en la primavera Y soy la flor de cayena que adorna las cabelleras Hay quien pudiera conquistar los amoríos de esta maracallera Tan libre como el corrío guacharaca y periquera Contra punteo antebío en una kirpaltanera Como caballo con frío en plena cima ronera Como el vuelo del pionío y botalón de quesera Y botalón de quesera Como caimán en el río que siempre vive en espera Tan puro como el rocío en las horas mañaneras Así te pido Dios mío, un llanero que me quiera No quiero amor escondido de tiras ni carameras Porque pa' buscarme lío prefiero seguir soltera Yo soy de colla y comiga y tengo sangre guerrera De paso voy a las mangas, me gustan las coleaderas Y no es raro si me vengo una tarde dominguera Con un contrario apostando metida en una gallera La suerte está de mi lado, abra la boca el que quiera Si él le doy a la mitad, con verdes en la cartera Todo el que apueste conmigo le chorrastra en puricera Cuando el zambo mío al otro le meta una borcillera ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero Y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida por amarte a ti mujer ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero Y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo De un abismo sin salida por amarte a ti mujer Mi vida es beber, embriagarme casi a diario Cuando miro el calendario, mis ojos buscan el día Mala ya sea, se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Mala ya sea, se marchó la vida mía Se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano Lleno de melancolía Del llano adentro me vine Cantando mi copra triste No pude aguantar el golpe con el que me sacudiste Ojalá nunca te haga Mi amor, mi amor Mi amor lo que tú me hiciste Más bien que mi Dios te preheme Dándote lo que pediste Entusiasma o subordiné mi querer A tu cariño tal como lo sugeriste La vida mía que es lo más importante No te la di porque no me la pediste Aquella canción bonita Que te encanta yo lo sé Con gusto te la cante y ni las gracias me diste Por culpa de tu desprecio Mira como ando aturdido Borracho y amanecido corazón Como pudiste Entre caícara y cabruta Entre caícara Le pedí a una orinopeña Con todo el alma que de mí no se olvidara Entre caícara y cabruta Entre cabruta y caícara Le pedí a una orinopeña Con todo el alma que de mí no se olvidara Cuando la vi de repente sentí una sensación rara Pero un ruido en la barranca permitió que reaccionara Tomándola de su talla en carne y la curiara Sentí su respiración Dejé que el amor no seara Y una fuerza inexplicable me indujo a que la besara Como la brisa del río pegaba fresca en su cara A lo mejor sintió frío me pidió que la abrazara Yo le pedí al monquero que lentamente remara DJ Andri José El caicareño Producciones Richard Goa Estas lluvias cuando caen Por mi ventana me torturan noblemente Porque sus gotas me traen Humedecidos tus recuerdos a mi mente Mis ojos de vez en cuando Se nublan y se oscurecen hoy a mi vida Que invitan al aguacero mientras yo me desespero En un intento por verte Pero al saber que no puedo mi corazón se estremece Estás tan cerca y tan lejos Que cosas tiene la suerte negrito mío Cuanto quisiera decirte y mil veces repetirte Que me muero por tenerte Que en el mundo no existe nada que me haga perderte Se escuchan las mañanitas Las mañanitas, el ganado en el corral Los cantos del becerré Y los gritos del mensual Que con un balde en la mano Trae agua del manantial Se miran en la distancia Los nubarrones anunciando un vendaval Un relámpago apurado Con un brisote que despeina el pajonal Trayendo de la sabana lo fresco del más trantar Allá a lo lejos se escucha un toro que pinta Y un caballo que relincha por la orilla del palmar En el estero se ven las garzas chumitas Gallitos y corocoras Ricoteando en el boral Y este es mi llano paisano Donde el llanero trujano Se madruga a levantar Lleva un cabresto en la mano El tapajo y el bozal Van en busca de su ala sano Pa' salir a sabanear Y este es mi llano paisano Donde el llanero trujano Se madruga a levantar Lleva un cabresto en la mano El tapajo y el bozal Van en busca de su ala sano Pa' salir a sabanear Alguien que me oriente Yo no sé quién soy Ni de dónde vengo Ni pa' dónde voy Fuego por el mundo Perdí la razón Tiendale la mano A un loco de amor No quiero morir Con este dolor Lejos de mi tierra De donde yo soy Yo era muy feliz Tenía mi ilusión Le entregué mi vida Con el corazón Pero me pagaron Con una traición Y entre la bebida Caí en lo peor No se rían de mí No me den alcohol Quiero una camisa Y un pantalón Necesito ayuda De una institución Porque soy un loco Loco de amor Producciones Muñeco Brito Me hablen de amores Que conmigo Las mejores En este mundo Han andado Es cierto Que tengo heridas Y que he sufrido Caídas Pero si me he levantado A mí no me hablen De amores Que conmigo Las mejores En este mundo Han andado Es cierto Que tengo heridas Y que he sufrido Caídas Pero si me he levantado Yo que he tenido Mujeres Por donde quiera De mil maneras Ninguna Me había amarrado Hoy me encontré Una mujer Muy bonita Mi pecho La necesita Y es lo más Recomendado Mi corazón Anda ahorita Alegre Y entusiasmado Ya comprendí Lo que es De enamoramiento Porque me siento Más que todo Enamorado Aunque otros Digan Que hay trecho Del hecho Al dicho Yo sigo Con mi capricho Y el mundo Es del avispado La suerte Es pa'l Que la tiene Y hoy Le tocó Por mi lado Camino Que vas al río Que vas al río Pregúntale Al lavandero Si la mujer Que lavaba En la batea Se fue De esos Correderos Me lo dijo Un pajarito Esta mañana Con su canto En el revuelo Esa mujer No se ha ido De estos lugares Tendrás que empezar De nuevo Pronto voy a regresar Camino Que vas Al río Tráeme la razón Ligero Que quiero De esa muchacha Saber De su paradero Si no la llego A encontrar Ahí me la voy A pasar El verano Y el invierno Por el camino Hacia el río Viendo las aguas Corriendo Regálame un vaso Al agua Abreme la puerta Que de tristeza Me muero Y vengo a rectificarte Lo tanto que yo Te quiero Es que me da Sentimiento Verlajecer Y los corrales En el suelo No consigo Los caminos Porque se perdió El potrero Es que hace dos días Pasó Por el pueblito El humilde canoero Y con lágrimas Leí la carta Que me trajeron Ese otro Hoy en la mañana Encillé mi potro Al despertar De aquel sueño Que amores desconocidos Me tuvieron Prisionero Cuando amanece En el fondo Dios lo cubre Con un manto De vida Y en un segundo Todo es belleza Y encanto Tierra donde estoy Oriundo Por eso La quiero tanto No hay mundo Como mi mundo Mi campo Como mi campo La cocina Y un mecho Y un olorcito Aguaraco Yo voy al corral Derecho Con el rejo Y el camazo Mi gallo Se aclara el pecho Amanándote el sobaco Ya que le sobraste el trecho Para gobernar en el patio Cuando el rocío Mañanero Enchumba la hoja Del pasto Llega el viento Sabanero Dándole aliento Al matranto Y entonces Tora el estero Llora la nota Del canto Con un dejo Lastimero Cuando pasan Los tautacos Cuando el rocío Mañanero Enchumba La hoja Del pasto Llega el viento Sabanero Dándole aliento Al matranto Y entonces Tora el estero Llora la nota Y ahora la nota Del canto Como un dejo Lastimero Cuando pasan Los tautacos Producción Posterior Posterior a su partida No quisiera recordarla Ni un momento Camarita Porque en verdad Me lastima Y aunque trato Y aunque trato de olvidarla Tomando entre las cantinas El dolor El dolor sigue El dolor sigue igualito Y en forma consecutiva Me hiere profundamente Profundamente Caramba Que la moral Me derriba Antier me dio Zarataco Me fui Pa'l bar De la esquina Y de pura caña blanca Me tomé Cuatro pimpinas Después regresé A la casa Que cosa Tan negativa Vivir Entre esos recuerdos Que me ahogan Y me dominan Y que me ponen Loquito Como Como una fatiga También Me pasó Una cosa Que usted No se la imagina Tenía el cuatro En el chinchorro Rascao Me le aconte Arriba No es pa' tu rey Al momento Se me entristeció La rima Se callaron Los cordones Se engudecieron Las primas Figúrense Como ando Que ya no valgo Un bolívar Yo no me voy De mi llano No me moleste Con pinche Mire donde tengo Esas vacas Pa' torrear Es una biche Y esas tengo Que ordeñarlas Pa' que la ure Se les piche Y después Cuajar la leche Pa' que no Se ponga Pinche El suero En palmarranito Pa' que no Se me berrinche Y un potillao Pa' el muchacho Pa' que en el patio Corrinche Después Le vuelo Al conuco Pa' la caña Y el trapiche Compadre Mira ese cañón Harto de caribe Pinche Lo que me dan Fortaleza Pa' cuando Cuelgue el moriche Llamo a mi Garrancho Vieja Pa' que armemos El mochil Lo que Tú prefieres Voy a poner En tu mano El arma Pa' que me mate Porque quiero Que de este mundo Me saque Voy a poner En tu mano El arma Pa' que me mate Porque quiero Que de este mundo Me saque Así yo no ando En la vida Inventando disparates Echando a perder Canciones Y que para Impresionarte Mientras dicen Los burlones Que ando Loco De remate Y así yo no Me castigo Dejando Que el tiempo Pase Mientras me van Confumiendo Hay ganas De acariciarte Al no tener En la vida La libertad Para amarte Memes Mix Imagina Mintequera DJ Ángel Bisprieto DJ Andri José El Caicareño Si te he visto No me acuerdo Adiós Golón Dinerrante Mujeres Mujeres De buen Calibre En este mundo Hay bastante No soy Monedista De oro Ni pepista De diamante Pero aquí Dentro del pecho Tengo un corazón Gigante Que se lo puedo Entregar A otro amor Interesante Pero eso Dima cualquiera Que me pase Por delante Menos mal Ando apurado Y soy Muy perseverante Mientras tanto Me mantengo Por ahí Como un navegante Enrutando De la vida Tengo un bozal Que me aguante Y administrando Lo poco que tengo Como cantante Tengo un bozal 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 Producción es cien por ciento caicareño Si te he visto no me acuerdo Adiós linda golondrina Que yo me voy con mis cuatro A parrandia en otra esquina En la vida se presentan rosas bellas sin espinas Pero hay otras que nos hieren con su estocada asesina Y así nos van envolviendo en un aroma mezquina Hasta mirarnos desechos moribundos y en la ruina Y como sé que en el mundo se atina y se desatina No quiero ser esta vez quien por ella se margina Prefiero rascarme un poco en chumba o en gasolina Y no morir dando lástimas tirado en una cantina En estos días se anunció un baile llanero Y yo me dije para allá voy a gilaíta Y menos mal que compré bota y sombrero Si no es las cosas yo me cancho unas cotizas No había bailado porque no hallaba parejo No había cantado porque no tenía un artista Que me tocara como este que tengo ahorita Que hace corcovia el bordón mientras los simples relinchan No había bailado porque no había bailado porque no hallaba parejo No había cantado porque no tenía un artista Que me tocara como este que tengo ahorita Que hace corcovia el bordón mientras los simples relinchan Vamos a cantarlo, vamos a bailarlo Joro poder ya no escuché camarita Que si los parejos levantan de rita Como una camasa le echamos agüita En un baile criollo nos damos la cita Donde nos reunimos la gente criollita Y de cantar y bailar las ganas no se me quitan ¡Jujuba! Salen al ruedo toditos los bailadores Las emociones no caben dentro de la pista Que no se agote la agua de los tambores Porque el joropor es cuando se encarniza No había bailado porque no hallaba parejo No había cantado porque no tenía un artista Que me tocara como este que tengo ahorita Que hace corcovia el bordón mientras los simples relinchan No había bailado porque no hallaba parejo No había cantado porque no tenía un artista Que me tocara como este que tengo ahorita Que hace corcovia el bordón mientras los simples relinchan Vamos a cantarlo, vamos a bailarlo Joro poder ya no escuché camarita Que si los parejos levantan de rita Como una camasa le echamos agüita En un baile criollo nos damos la cita Donde nos reunimos la gente criollita Y de cantar y bailar las ganas no se me quitan 12 musteros de turno tuvieron cierta ocasión Sin conocerse siquiera cruzaron conversación En Bustero de verdad esa era su profesión El que ganara esa noche le daban un galardón Uno se llamaba Pangua y el otro Panguarón Con un murado especial para dar la decisión De pronto se paró Pangua parecía perder el control Que era mirando a un zamuro que estaba picando el sol Mi corto, mi perezoso le contestó Panguarón Que no era un solo zamuro, se trata de una invasión Que uno estaban en la luna y en los tunguaterrón Este se anotó y al punto de un guarrucazo de ron Pangua dijo yo también, tengo hazañas a montón Yo maté y no le di duro a un tigre de un pescodón Y pasé tres días tan buido a Ferraura y un valentón Y cuando floté con legales entoné un galerón Yo también tuve un percance andando en navegación Eso fue en el mar Caribe que se hundió la embarcación La isla más cerca quedaba como ahora y media de avión Y nada de quince semanas apareado de un tiburón Me contaron ese chiste en una conversación La fortuna que yo era, general de división Y le mandé pa' su casa una buena provisión Comidas de todas clases, calzadas, ropa y jabón De esos conservo camisas, la mujer un camisón Los chinchorros tan sanitos, da y los pago al chamarón Aliños por cantidad, aceite por garrafón Quesos, paisa y mortadela, todavía queda un corción ¡Gracias! 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 Yo tendré que abandonar, rodearé pa' otra ocasión Mi colega me dejó buscando respiración Me voy porque ando apurao, vine a comprar una inyección E inyecta el toro padrote que le bajó la tensión Anoche escuché gruñido por allá en un bogotón Eran los perros comiéndose un carapacho de avión Tengo una vaca mansita que le cayó un llovinón Y como tiene el periodo le pego una suspensión El man solo anda con tiempo, las cosas son como son Para que salve esa vaca, lleves esta indicación Tenga las tres días sentada en las topias del fogón Le da unos baños de pata y gárgara de limón Allá se enfermó un caballo con rosorio y sarampión Ayer le pegó un desmayo y una palpitación Le estaban tomando el pulso y dándole una fricción Y le cayera muy buena unas gotas de antipón Hablando de enfermedad, eso ya es una canción El burro de mi compadre es tan grande y fanfarrón Te cayó al río azoleado y se le picó un pulmón Pero está cogiendo buche de carbonato y piñón Mi papá tiene una mula con bastante estimación Y de pocos días pa' acá se la pasa en un clamor Le pega dolor de muela y le ataca el corazón Le ha salido un corrimiento y se le inflama un riñón A mí se me enfermó una con esa complicación Pero a aquella le dio fiebre y le pegó un torrigón Le hice sacar la muela y le trasplanté el riñón Y a Dios pues de corrimiento le queda una ventazón A Dainabuela en la vida es pintar al pie de un arpa Con el acompañamiento del bajo cuatro en Maracas ¿Dónde están los parranderos? Quiero escuchar la grisapa Porque mientras más aplauden es cuando Miguel más canta Hoy les traje de regalo, mero son pa' los chavalos El futuro de mi patria, mi mano a los caballeros Y un piropo a las muchachas Y al que grite ese alborote aguardiente por garrafa No se preocupen por real porque eso es lo que no hay Ahí vemos de dónde se saca Lo importante es que mi gente disfrute como le flasca Pidan porque si yo tengo la cuenta va por la casa Arpa Danilo Brizuela y mis toros de la llanura Gózalo DJ Ángel Bisfrieto A Dainabuela en la vida es nacer en Venezuela Con ese swing y esa chispa que no la tiene cualquiera Sus mujeres son hermosas, sus paisajes de acuarela Su gastronomía y su gente y esa preciosa bandera En Venezuela rubiamos, mejor dicho parrandeamos Toda una semana entera Los cosperos improvisan al pie de un arpa a capela Y si hay algún pisacoso se le da pa' que le duela Por eso estoy orgulloso Y es que me llena de gozo Ser un hijo de esta tierra De reina y el tío Simón, Girón y Miguel Cabrera Y un sitio universal de hermosa mi Venezuela Orgulloso me siento De ser arangüeño de cepa Este es el fin de mi estado Y con amor lo represento Donde quiera que me pare A vaina buena es beber De medianoche pa'l día Y sembriando una mujer que no ande comprometía Ay es que el embuste rinde Incluye la poesía Ofreciendo plata y finca Con siembra y vacas parías Baina buena esparrandear Y más me gusta cantar Si se arma la algarabía Que bailen, griten y beban Sin salirse de la vía Porque en mi tierra no más Capa una camorra prendía Esta vida hay que vivirla No hay tiempo pa' repetirla Hagando con alegría Y que les quede en la mente Esta frase repetía Baina buena es disfrutar De un tal Miguelito Díaz A vaina buena carajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!